Vea usted lo que son las cosas. Un reportaje que no es ninguna novedad, que surgió aquí en medios locales. Recuerdo que específicamente el periódico AM lo publicó. Zona Franca también le dio seguimiento a esto. Una denuncia en su momento del Partido Verde Ecologista de México, donde se señalaba que había denuncias de médicos que estaban señalando que la insulina que el Seguro Popular estaba entregando a los pacientes diabéticos era de muy baja calidad y que había provocado ya problemas en el seguimiento y en el control de este padecimiento. Bueno, pues esta insulina que había sido importada por Intercontinental de Medicamentos, la empresa proveedora del gobierno estatal en el Seguro Popular, por lo menos de la mitad del paquete anual de medicamentos, había comprado esta insulina que no tenía las características precisas que se requerían. Esto motivó que en su momento, en 2014, interviniera la Secretaría de la Transparencia y la propia Secretaría de Salud. Se investigó, se le aplicó una multa a Intercontinental de Medicamentos. Pero esto no bastó para que el gobierno del Estado reconsiderara la posibilidad de tener otros proveedores. Intercontinental de Medicamentos junto con Dimes han venido siendo sistemáticamente beneficiados por nuevos contratos multimillonarios del gobierno de Guanajuato con todas las situaciones legales que deben ocurrir para que esto no se convierta en algo francamente escandaloso, pero siempre asignaciones directas a través de licitaciones que eran declaradas desiertas, esto hasta la última vez. Bueno, pues esto lo trajo a colación un reportaje hoy en el espacio de noticias de Carlos López de Mola en Televisa, en la mañana, el primer noticiero matutino. Bueno, pues le dieron durísimo al gobierno de Márquez, recordando esto, presentando documentos que son ya de carácter público, que han estado allí desde hace mucho tiempo exhibidos en opinión pública. ¿Qué es lo nuevo en el caso? Bueno, lo nuevo en el caso es el marco en el que se produce, porque hoy tenemos que en Veracruz es un auténtico escándalo el hecho de que se hayan estado entregando placebos, sustancias inertes a enfermos de cáncer. Es un asunto definitivamente más grave de lo que puede estar pasando en Guanajuato. Pero es el contexto en el que ocurre la salud de los mexicanos, el seguro popular que tanto ha presumido el gobierno, bueno, pues de repente se descuida a niveles tales que termina produciendo más daño que el bien que debería ocurrir. Y esto por un tema de corrupción, por un tema de que los responsables administrativos ejercen el dinero de una manera poco escrupulosa cuando no realizan abiertos fraudes. Este es el marco en el que ocurre el señalamiento de Guanajuato. Y bueno, en un intento de control de daños, la oficina de prensa de Miguel Márquez Márquez puso al teléfono con Loret de Mola a dos funcionarios del gobierno de Guanajuato. El reportaje completo de Loret lo puede usted ver, ya está en redes sociales, creo que también lo tenemos ya en Zona Franca, está también en la página de Televisa, el canal de las estrellas. Entonces, dos funcionarios le dieron respuesta a esto, el secretario de Salud, Ignacio Ortizaldana, que se hizo unas bolas terribles, el pobre hombre no está para estos asuntos, trató de responder médicamente, no respondió realmente nada, lo llevó y lo trajo Loret exhibiéndolo como un agente que solo trataba de justificar. Y luego el otro fue el subsecretario de Administración, Isidro Macías, aquí en Guanajuato ha dado muchas veces la misma explicación, dicha a nivel nacional, volvió a sonar muy débil. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los funcionarios públicos de Guanajuato aparecen como la primera línea de defensa de dos empresas que deberían estar ellos mismos defendiéndose, supongo que son autosuficientes para hacerlo, supongo que pagan mucho en relaciones públicas y encargados de imagen, pero no, tienen a los funcionarios de Guanajuato que lo hacen por ellos. Y parece una cuestión muy ilógica, parece una cuestión muy sospechosa, que sea el comprador, en este caso el cliente, el gobierno del Estado, quien paga cantidades muy importantes por recibir estos medicamentos, quien deba salir a justificar las fallas de las empresas. Ya había pasado en Guanajuato, pasó con Proyecto Escudo, donde han sido el Procurador Samarripa y el Secretario Calvar Cabeza de Vaca quienes salen a explicar por qué hay tantas fallas con ese carísimo programa de tecnología. Esto es la nota que decidimos retomar nosotros, no tanto el tema de la insulina, que no es nuevo, pero sí la actitud de los funcionarios de Guanajuato al servicio de las empresas. Dije yo en un Twitter, del cual asumo plena responsabilidad por las ironías ahí establecidas, que si no hay moche, que lástima, porque esa defensa que hacen los funcionarios de las empresas, me suena a mí que no tendría por qué ser. Deberían ser quienes estuvieran exigiendo que estas empresas cumplan, y den más barato, y den medicina de buena calidad. En el teléfono estaba mi compañera Carmen Pizano, quien le ha dado un seguimiento puntual a todo esto, pues para saber qué reacciones ha habido, para también conocer cómo vio esta situación, y qué se dice en Guanajuato del tema. Carmen. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que la única reacción que se ha dado hasta el momento fue un comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Salud hoy por la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, donde reitera lo que ya había mencionado el Secretario de Salud en este enlace telefónico con Carlos López de Mola, donde señala que Guanajuato es el número uno a nivel nacional en el control de pacientes con diabetes. Y bueno, esto lo estuvo mencionando en varias ocasiones el Secretario Ignacio Ortiz Aldana en la carrera nacional, y que bueno... Con la moletilla que repetía cada rato de tajantemente, ¿no? Exacto. Y luego también decía que Guanajuato nunca ha comprado insulina china. Incluso trataba de sacar las palabras de china y pirata. Vamos a escucharlo, Carmen. Bien. ¿Te parece que lo tenemos aquí? Dura unos minutos, pero creo que vale la pena escuchar. Y bueno, usamos este segmento de la transmisión del noticiero de Carlos López de Mola. Bueno, pues agradecemos que se nos... que poder utilizarlo, pero creo que es muy significativo verlo de viva voz. Además está ya circulando intensamente, tanto en redes como en mensajes privados. Vamos a escuchar a Loren de Mola entrevistando a dos funcionarios de Guanajuato, el Secretario de Salud y el Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas. Y ahorita comentamos, Carmen. Perfecto. Secretario, el tema de la insulina inservible, ¿qué onda? La insulina inservible, por supuesto que tiene que reunir múltiples situaciones que se denominan bioequivalencia. Y la equivalencia significa terapéutica. Nosotros nunca compramos insulina china. Y vale la pena también mencionarlo, Carlos, porque la palabra chino pareciera que es un sesgo y la palabra piratería, por supuesto que conlleva también doble sesgo. Nosotros hemos sido muy tajantes, tenemos evaluaciones federales. Quiero hacer mención que tenemos un gestor del seguro popular, un gestor de calidad, un aval ciudadano, y por supuesto lo que regula una incoherida de satisfacción. Luis Pagón nos presentó un documento de su dependencia en 2013, admitiendo, y lo acabamos de mostrar, que estaban recetando esta insulina de origen chino no autorizada y que los pacientes no respondían al tratamiento y que por tanto ustedes mismos pidieron retirarla. Carlos, este es el aspecto de homologar una línea terapéutica. Por supuesto que en el momento, la tercera ocasión que lo comentaste, y siendo muy objetivo, la palabra chino y la palabra como tal, pirata, no existe. Bueno, eso ya lo entendimos, secretario, pero a ver, recetaron una insulina que no hizo efecto a los pacientes, sí o no? Recetamos una insulina trajeante que está en un cuadro básico, determinado, reitero, por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que complementa, que conjunta todas las pruebas terapéuticas, se dio equivalencia, y esto significa la equivalencia terapéutica para llegar a un fin de control, y sobre todo, a Francia Cónica, no transmite... Secretario... A ver, adelante, Luis. Permítame terminar, Carlos, si me lo... No, espérame, si él me dijo que es lo mismo, y la verdad es que no nos está contestando... Oiga, secretario, ustedes califican lo de la palabra chino, pero el documento dice la palabra chino, y que no estaban respondiendo metabólicamente al tratamiento de los pacientes. O sea, el documento de ustedes lo dice. Quiero comentar que probablemente eso no tiene una situación en todo el tono de homologación. Le quiero comentar algo. No, no, no estamos entendiendo. Es que no estamos entendiendo, secretario. A ver... Secretario, buenos días. Una pregunta muy sencilla. ¿Usted mete las manos al fuego por la calidad de esa insulina? Yo meto las manos al fuego en el momento que está regulada por la Comisión Federal por la Protección de Riesgos Sanitarios y que pasó por todas las pruebas. A ver, secretario, ¿pero sirve o no sirve? En el momento que está regulada, por supuesto que reunió todas las pruebas, reitero, y no quiero ser, obviamente, y salir de un sistema, por supuesto que sirve. Sí, y entonces, ¿por qué el documento dice que no estaban respondiendo al tratamiento de los pacientes? Y que había que retirarla. Y que había que retirarla. Reitero, fue un oficio aislado. En su momento, la persona que ejecutó el oficio, por supuesto que fue valorada, evaluada. Un oficio en forma extraordinaria, por supuesto que no reflejó todo el concepto ideológico y obviamente la Secretaría. ¿Ideológico? Bueno, entonces tenemos aquí que a dos empresas la sanciona el área de transparencia, el gobierno de Guanajuato, y ustedes le siguen comprando miles de millones de pesos. ¿Me puede explicar por qué pasa eso? Mira, Carlos, la ley, la ley de inscripciones, déjame especificar tajantemente. Nosotros nos regimos por la ley de contrataciones federal. La ley de contrataciones federal determina cuándo una empresa puede ser inhabilitada. La situación que ocurrió con esas dos empresas en ningún momento cae dentro de los causales para inhabilitar a estas empresas. Nosotros somos muy respetuosos de la ley. Las licitaciones que hemos venido realizando están revisadas por un testigo social nombrado por la Secretaría de la Función Pública. Y hemos dado cumplimiento total y ellos han estado participando cada una de las fases realizadas dentro de estas licitaciones. Y tenían las empresas la capacidad legal de poder participar en estas licitaciones. Subsecretario, buenos días. Ha insistido mucho en licitaciones, pero estas me parece que fueron por asignación directa. ¿Es correcto? No, no. Recordemos, la misma ley federal establece que en el caso de una primera vuelta donde se termine no asignado el contrato, en una segunda vuelta, la ley lo establece, podrá ser adjudicado sin ningún problema. El término de las adjudicaciones que se hicieron fueron al amparo de la ley federal 100% apegados a derecho. Pero sí fueron entonces adjudicados, o sea, no hubo competencias, se las dieron en segunda ronda directo. Así lo establece la ley, Carlos. La ley lo establece de esa manera. ¿Pero no habían sido descalificadas estas empresas? Nunca perdieron la capacidad legal para no seguir participando. ¿A pesar de que existió este oficio de la Secretaría de Salud en el sentido de que habían surtido mal y habían cambiado, ahora sí que habían dado sideral por cerveza? Mira, fueron penalizadas, fueron penalizadas por un sobreprecio. Un sobreprecio, ahorita como lo comentaba el doctor Hernández. Pero este sobreprecio... Bueno, el sobreprecio fue, Carmen, si te acuerdas, porque vendieron, ahora sí que como Loret dijo ahí con algo de humor sideral por cerveza, era una insulina que no tenía las características de las que se requería. O sea, no lo sancionaron por haber engañado al gobierno. Bueno, se las dejaron ir, se las dejaron muy suavecita nada más. Fue porque vendieron cara a una insulina que debía ser barata y que de todas maneras no servía para nada. Pero bueno, a mi juicio no aclararon nada, quedaron exhibidos. Y sobre todo quedó exhibido el hecho de que no le están pidiendo a las empresas ni exigiendo nada, sino que ellos salen a dar la cara por las empresas. Es decir, una complicidad total que se confirma por la situación que pasó hace unas semanas cuando el propio Isidro invitó a los reporteros de todos los medios a ir a conocer lo muy bien y profesional que se manejan los almacenes de estas empresas. Carmen, ¿recuerdas? Efectivamente, Hernando, fue hace unas semanas, un par de semanas, que mi compañera Carmen Martínez asistió a esta gira. Y efectivamente, si el tema de las medicinas, el perdón de la insulina, no es nuevo, lo que sí es nuevo es esta defensa que siguen haciendo los funcionarios del gobierno estatal de Miguel Márquez Márquez para que salgan bien libradas las empresas intercontinental de medicamentos y distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico que se han llevado con tratos millonarios, o sea, no desde el 2013. Yo estaba haciendo una estimación y no son los 4 mil millones. No. Para mí ya son 6 mil millones. No, a ver, vamos a hacer cuentas. 4 mil fue el primer contrato, el primer año, y iba a ser por dos años. O sea, es decir, cada año son de 2 mil millones de pesos. ¿No? 600, ajá. Aproximadamente. Bueno, quizás se ha llevado 4 mil cada una. ¿Perdón? Quizás se han llevado 4 mil cada una. Sí, yo creo que sí, más o menos, como 4 mil, porque también hay que tomar en cuenta las ampliaciones de contratos. Los contratos que se firmó el año pasado fue por 1.600, más o menos. El de este año es de 1.200. Pero están las ampliaciones. Entonces, yo creo que sí son como 4 mil millones de pesos cada una de estas empresas que han estado participando. Y siempre en medio de la polémica y de los señalamientos por la falta de transparencia. Hoy en la mañana que estaba viendo yo también este reportaje, hicieron, no lo mencionaron dentro de la nota, pero es importante recordar, Arnoldo, que después de que pasaron los primeros dos años y de los señalamientos por las irregularidades, salió el secretario de Financias, Inversión y Administración, Martín Solís, a declarar que... Que a él ya no lo sacan porque se enoja y no dice nada y es peor que Isidro, ¿no? Exacto. Pero salió y dijo que Transparencia Mexicana los estaba acompañando como para darle credibilidad al proceso de licitación que estaba llevando el gobierno de Guanajuato. Que después de Transparencia Mexicana también dijo, no, no estamos colaborando. Desde que lo mencionó Luis Pavón, el reportero que hizo el reportaje hoy. Exactamente, sí, hoy en la mañana. Y todo este proceso se ha venido dando en medio de señalamientos por las irregularidades o por la falta de transparencia. Comentaba este ángel Isidro Macías que se ha manejado de manera muy transparente, que se hacen las transmisiones en vivo. Pero, por ejemplo, comentarte que el día del fallo nosotros tuvimos muchísimos problemas. Los reporteros que estábamos cubriendo el fallo de la licitación no pudimos ver la transmisión en vivo y no se nos permitió el acceso cuando estaba en la sala de juntas de al lado, ¿no? No, además te dejan ver toda la transmisión en vivo de un proceso que termina en una declaratoria desierta. No pasó la última vez, había pasado en las anteriores y luego la asignación se hace en los culitos. Digo, pues están jugando con el tema de la transparencia. Exacto. Entonces, bueno, es un tema que no ha salido de la opinión pública y que se revive cada vez que viene un proceso de licitación. Y porque ya no nos sorprende tampoco que sean para estas dos empresas que se lleven los contratos millonarios para el gobierno de Guanajuato. Pero, bueno, lo que sí sorprende es que sigan tratando de defender el trabajo que están realizando las empresas. Y que, bueno, ya tienen cuatro años con contratos millonarios. Por supuesto que van a tener toda una infraestructura para poder dar el abasto a la dispensación y la distribución de los medicamentos. Así es. ¿De qué calidad y a qué costo, no? Porque sus propuestas no son las más económicas, también hay que mencionarlo. Así es, Carmen. Pues vamos a ver qué ocurre con esta situación. O sea, el tema de la insulina no es nuevo. El tema que es nuevo es cómo cierra el gobierno filas en torno a estas dos empresas y las defiende a ultranza sin pedirles ninguna explicación de nada. Que ya lo sabíamos, así había venido siendo. Ahora lo que ocurre es que esto queda expuesto en un noticiero de alcance nacional. Carmen, los demás temas los quedo de ver, si te parece, porque ya estamos por terminar y tengo acá otras cosas. Mañana comentamos, ¿te parece? Me parece. Nada muy urgente, fuera de las marchas en Guanajuato de campesinos. ¿Perdón? Las marchas de campesinos en la capital, ¿cómo cerraron? Todavía siguen arrojando hasta el último reporte. ¿Un caos vial absoluto? Un caos vial, porque bueno, se juntó la manifestación y luego dos percances en las curvas en el acceso a Guanajuato, que nada más fueron condiciones, sí fueron aparatosos, pero eso provocó un caos vial durante al menos dos horas más o menos en el acceso a Guanajuato capital. La manifestación, hasta donde tengo entendido, hasta hace una hora que se me reportaba, todavía estaban en el Poder Judicial. Federal. La Federación. Muy bien, bueno. ¿De qué se van a quedar? Guanajuato tiene ese problema en este momento, una manifestación campesina en el acceso, estrangula la entrada a la ciudad, y luego otros problemas viales en esa ciudad, que todos los días tienen problemas viales. Gracias, Carmen, buenas tardes. Gracias, hasta luego.